Estamos finalizando el año con un programa piloto de coordinación de yendo a colonias a rescatar espacios públicos. Un programa piloto que inició hace un par de meses en la ciudad de Jalapa y que empezando el año lo vamos a llevar a las 5 o 6 ciudades del estado. ¿A qué ciudades? Vamos a empezar con la ciudad de Coatzacoalco, Veracruz, Boca del Río, Poza Rica y todo. ¿Aquí en Jalapa qué espacios han sido rescatados? Hemos estado rescatando sobre todo plazoletas, parques, algunas canchas deportivas en las colonias principalmente de las periferias de la ciudad de Jalapa. Eso en coordinación con los comités de vecinos de las colonias, con jefes de manzana y hemos tenido una excelente respuesta. Señora, en estas acciones de rescate, ¿qué problemáticas han enfrentado? Bueno, básicamente hicimos un diagnóstico aquí en la ciudad de Jalapa y somos en todas las ciudades del estado, de aquellos lugares donde por falta de luminaria, por exceso de monte, por exceso de grafiti, son lugares donde se puede de alguna manera, son desperdiciados para que puedan ser utilizados de alguna manera positiva por los jóvenes. Hacemos un diagnóstico, nos coordinamos con los vecinos de las colonias. La ciudad de la ciudad pública aporta el material, lo que es la pintura, brochas, rodillos. Los cadetes de la Academia Central de Policía, de manera voluntaria, sacuden los fines de semana, vamos a las colonias y en conjunto con los vecinos, que es mucho el espíritu del programa delante del señor gobernador, rescatamos el espacio público en beneficio de la población. ¿Cuántas colonias? Aquí en la ciudad de Jalapa hemos estado aproximadamente en 12 colonias, tenemos un padrón todavía de unas 12 o 13 que vamos a atender iniciando el año. Son trabajos que los hacemos en fin de semana, que es el momento cuando el vecino está de alguna manera fuera de labores y podemos acudir con ellos a trabajar. ¿Cuántas solicitudes tiene todavía de rescate de estos espacios? Aquí en la ciudad de Jalapa tenemos un padrón aproximadamente de unas 14 colonias en lista de espera, que vamos a atender empezando este año 2002. ¿Cuáles son algunas de estas? Bueno, estamos principalmente en la colonia Campo de Tiro, Polonia de Revolución, todavía ya fuimos a la colonia Encinal, vamos a regresar a la colonia Encinal y seguimos todavía con las principales colonias, sobre todo de la periferia de la ciudad. Oiga, el diagnóstico que hicieron de estas áreas públicas, ¿qué porcentaje se encuentran en malas condiciones? ¿Un 80, 90%? No, 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 no tengo un porcentaje determinado, lo que hacemos es, te repito, vamos con los vecinos, con los jefes de Manzana, que son los que conocen perfectamente su colonia, ellos son los que nos llevan a los lugares que ellos consideran que son dignos de poderse rescatar y lo hacemos con todo gusto en el acceso de la policía. En otro tema, ¿tienen también un programa de salud para policías? Sí, por supuesto, tenemos un programa, tenemos convenios con diferentes instituciones médicas para beneficio de los policías, este es un trabajo de dignificación policial, no solamente cuestiones médicas, tenemos cerca de 180 empresas en todo el estado, que tenemos un convenio en un programa de dignificación policial, donde el empresario, de una manera voluntaria, aporta un porcentaje de descuentos, si es una escuela puede aportar una beca, si es un servicio médico puede aportar importantes descuentos en beneficio de los policías del estado. ¿Cuántas empresas ya están inscritas? Actualmente tenemos alrededor de 184 empresas en todo el estado de Veracruz, a lo largo y ancho de verano. ¿Y policías beneficiados que ya gozan de estos? Por supuesto, todo el policía operativo, nuestra fuerza de 6.500 policías estatales y toda la parte administrativa también goza de estos beneficios. ¿Qué tipo de servicios son? ¿Qué tipo de empresas? De todo tipo, tenemos abarroteras, tenemos servicios médicos, tenemos servicios, talleres mecánicos, tenemos restaurantes, hoteles, tenemos un muy amplio margen de diferentes tipos de empresas. ¿Y los convenios con centros de salud también? ¿Qué tipo de servicios están ofreciendo ahorita? Con algunos hospitales, con algunos servicios médicos particulares, descuentos en cuestiones de laboratorio, descuentos en consulta. Aquí en la ciudad de Jalapa tenemos un convenio con algunos organismos en el Hospital Ángeles que han tenido una gran época.